Muy buenas a todos chicos, y bueno, Dembélé se pierde el Clásico contra el Real Madrid. Finalmente el comité le mete dos partidos de sanción por su explosión contra Sevilla, pero una buena noticia, Ansu Fati sí estará contra Madrid. ¡Vamos a ello! Bien, pues como os decía, Dembélé finalmente se perderá el Clásico contra el Real Madrid. Le han caído dos partidos de sanción por ese famoso eres malo, muy malo, que según Mateo Laoz le dijo el francés, por lo cual, bueno, hacen caso al acta, deniega la apelación del Barcelona y Dembélé se va a perder el Clásico. Se pierde, por supuesto, el partido contra el Eibar y el Clásico. Para mí, me parece mucho. Repito, quizás no puedes decirle eso al árbitro. Vale, como mucho yo creo que amarilla. Dos partidos de sanción por esto, me parece una vergüenza. Lo digo de verdad. Y no lo digo solamente como culé. Lo digo como aficionado al fútbol y como objetivo que sabéis que soy. Yo si hace algo mal, digo, mira, dos partidos, cinco o los que le metan. Pero dos partidos de sanción, por supuestamente, decirle que eres muy malo, me parece mucho. Pero bueno, así que el Barça pierde yo pienso que una gran herramienta, un gran arma, porque Dembélé, bueno, es un tío que en un momento dado te puede desbordar, puede meter velocidad al juego, etc. Y bueno, a priori pienso que el tridente titular será Messi, Luis Suárez y Griezmann si no hay ninguna lesión y si no pasa nada. Por lo cual Dembélé yo pienso que partiría como suplente en ese clásico, pero en la segunda parte podría salir y podría ser muy resolutivo. Es así, por lo cual pienso que el Barça pierde a un gran futbolista para el clásico y contra el Eibar. Que la gente solamente piensa en el clásico, clásico y el Eibar, eh. Partido complicado y partido que el Barça va a llegar con muchas bajas, sobre todo en defensa, por lo cual, mucho cuidado. Pero hay una buena noticia. Ansu Fati sí estará del clásico, había miedo. Había temor y había dudas de si Ansu Fati podría perderse el clásico incluso un mes con el Barcelona por el Mundial Sub-17. Que todo el mundo pensaba que iba a ir convocado. Finalmente Ansu Fati no va convocado para el Mundial Sub-17 y podrá jugar con el Barcelona este mes. Y podrá también jugar el clásico contra el Real Madrid. Que encima ahora, esto coge mucho más fuerza porque Dembélé no va a estar. Por lo cual el Barça, si quiere meter desborde, velocidad y ese futbolista que cambia un poco el partido, lo tiene en Ansu Fati. Porque claro, si no estaríamos sin Ansu Fati y sin Dembélé, no había un futbolista que cambiese un partido así desde el banquillo. Así que, buenas noticias para el Barcelona. Va a estar Ansu Fati contra el Madrid, pero no Dembélé. Porque también os digo una cosa, no entiendo por qué Ansu Fati finalmente no va con la Selección Sub-17. Es decir, no lo entiendo mucho. Ni tampoco entiendo que no se le convoque para estos partidos con España. La absoluta. Me explico, Ansu Fati quiere jugar con España. No, pienso que Ansu Fati todavía es un proyecto de algo. No se sabe si va a ser estrella, si se va a quedar por el camino. No se sabe. Yo siempre soy de los que piensan que por si acaso vamos a hacer que juegue con España. Por si algún día es una superestrella, lo tenemos con España. Puede con la Seche para atrás, Portugal también lo anda tentando. Y quién sabe, imaginaos que Ansu Fati dice, bueno, pues juego con Portugal. Y acaba siendo el nuevo rey del fútbol. ¿Qué? Hay que convocarlo ya. Hay que tenerlo ya con España. Y que sea nuestro. Es mi opinión. Pero bueno, esa es la última hora del Barcelona. Dembélé se pierde finalmente el Clásico. Para mí, sanción excesiva. Lo sigo pensando, excesiva. Y Ansu Fati sí va a estar contra el Madrid. Y sobre todo este mes, nuevamente contra el Madrid. En partidos también muy importantes. Así que os he dicho, dejadme en los comentarios qué os parece esto. ¿Qué os parece la sanción a Dembélé? ¿Creéis que es demasiado? ¿Creéis que es poco? ¿Creéis que no era para meterle dos partidos? ¿O creéis que sí? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que es una baja importante de cara contra el Madrid? ¿O creéis que no es una baja tan importante? ¿Y qué os parece que esté Ansu Fati? ¿Creéis que son buenas noticias? ¿Creéis que no? ¿Creéis que España debería haberlo convocado? ¿Cómo lo veis vosotros? Dejarme todos los comentarios, por supuesto, ya sabéis. Dejarme like, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!